Yo que intento acertar, la vuelvo a cagar y no tengo techo cuando todo va mal Yo prefiero ignorar antes que luchar y es que me divierte fastidiarte y no sé cómo matar la tensión que me da la sensación de estar todo el rato fingiendo que corazón Y ya estoy renunciando a la razón, me hace ser calculador y solo quiero ser bueno Y es que soy un poquito encantador y otro poco lo peor y es que no tiene remedio ser como soy Ser como soy Ser como soy Ser como soy